Más información www.más.org Bienvenidos amigos a un nuevo video de este su canal Vecino Político. Pues lamentable la noticia que está en las redes sociales al momento, este pequeño joven Octavio Pérez Ocaña, este chico que le dio vida a uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana, este pequeñito Benito Rivers como se llamaba, pues lamentablemente fallece o incluso se está manejando la posibilidad de que lo hayan asesinado. Está exigiendo justicia y pues la comunidad no ha dejado de enviar sus mensajes de apoyo y este pésame por el deceso de este muchacho. Ya que sería bastante irresponsable mencionar que existe una versión ya clara de lo que pudo haber ocurrido con él, puesto que todavía se encuentra en investigaciones. La fiscalía ya incluso lanzó un comunicado oficial, sin embargo pues todavía no podemos decir exactamente qué es lo que ocurrió con él. Es algo extraño el suceso. Se comenta de una persecución fallida y se siembran las dudas sobre el fallecimiento de Octavio Ocaña. Este muchacho pues tenía apenas 22 años, él es oriundo de Villahermosa, Tabasco y desde el 2005 pues le da vida al personaje de Benito Rivers. Pues por lo que sabemos hasta el momento en la madrugada de este sábado 30 de octubre pues se confirmó su fallecimiento. Él logró incluso, lograron trasladarlo hasta el hospital, ya que aparentemente él recibió un impacto de bala en la cabeza durante toda esta persecución, como así lo están manejando. Tenemos una imagen de él apenas horas antes y la supuesta persecución en Coautitlán, Iscali. Dice, como les contamos anteriormente, esta tarde el 29 de octubre se registró una persecución en la rampa de entrada de la autopista Chamapa Lechería, en el municipio de Coautitlán, Iscali. Se trataba de tres sujetos que iban a bordo de una camioneta Jeep Cris con rumbo a Atizapán de Zaragoza, también en identidad del Estado de México. Según esta información pues la policía perseguía a estos sujetos, quienes portaban armas de fuego. Insistimos que todo esto es presunción, no sabemos exactamente bien qué pasó. Pero está incluso llamando la atención de que parece ser que es como si le hubieran plantado a este muchacho el arma, ya que hay imágenes al principio en donde no se ve que él tuviera algo en las manos. Después aparece él con un arma en las manos. Él, comentan que era zurdo y el arma la tenía en la mano derecha. También se dio a conocer que supuestamente estas personas en un intento de darse a la fuga, pues impactaron contra un vehículo particular que transitaba por la zona. Resultando lesionados el conductor y uno de los detenidos. Esto lo detalló el gobierno de Cuauhtitlán. Pues acudieron los elementos de la protección civil para realizar los primeros auxilios y quien supuestamente iba en estado de ebriedad hasta eso. Ahora se supone que él estaba, pues no estaba lúcido, que estaba tomado. Pero por eso insistimos que no sabemos cuál es verdaderamente lo ocurrido aquí. Por lo que pues indudablemente se siguen creando muchísimas dudas al respecto. Existen varias versiones al respecto. Una de ellas es la primera que supuestamente estos individuos pues trataron de despojarlo de su unidad. Le querían robar su camioneta. Pero estos al verse descubierto por los policías lo que hicieron fue subirse a la camioneta y obligarlo. Lo obligaron a conducir. Esto inició una persecución. Esa es la primera versión. A la altura del kilómetro 5 con dirección a Champa se escucha un disparo. El vehículo en el que viajaba este muchacho Octavio y los dos sujetos se salió del camino y se impactó contra un montículo de tierra. Entonces cuando los policías se acercan pues lo encuentran y lo observan con un impacto de bala. Fue trasladado al hospital, posteriormente fallece. Y pues la otra versión pues indica esto, de que él en la madrugada del sábado pues estaba, él estaba siendo perseguido incluso por policías. Intento por huir, chocaron el vehículo, resultando lesionados el conductor y esas dos personas. Ellos dicen, incluso estas personas dicen que lo conocían, que estaban bebiendo con él. Por supuesto esto puede ser solamente para defenderse en el momento. El periodista Carlos Jiménez compartió la versión de hace dos días que hace dos días el actor había estado en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México, con unos conocidos y al momento del accidente se encontraba en estado de hebridad. Según las imágenes del hecho compartidas por el comunicador, Octavio Ocaña presuntamente sostenía un arma que le había causado la muerte. Pero esta versión fue muy criticada ya que las imágenes compartidas por otros reporteros del Nota Roja como Jorge Becerril mostrarían al actor herido con la mano derecha en su nariz y no contaba con ningún arma. Entonces se especula que esta pues realmente fue sembrada. También ha circulado pues la imagen de las camionetas, ahí las defensas todas destruidas como si hubieran impactado a su vehículo obligándolo a salir del camino. No se ve incluso que las bolsas de aire estuvieran activadas, ni mucho menos. Aquí esta es la cuenta oficial de Carlos Jiménez, este reportero que dio a conocer la nota. Él lo maneja de esta forma. Bueno, llevaba dos días bebiendo, comenta él, el actor de vecinos fue asesinado a tiros esta tarde. Así acabó la camioneta en la que iba con dos hombres. Investiga a estas personas. Pero pues insisto, les dejaré el link de los videos también en la descripción del video para que puedan ustedes verificarlo. Obviamente aquí las redes sociales están consternadas, se está pidiendo justicia. Aquí está la información oficial de la Fiscalía. También se las dejaré aquí en la descripción del video. Pues obviamente, pues las personas que estuvieron cerca de él y que le dieron vida también al personaje, como Televisa, por ejemplo, se despiden y le dicen, querido Octavio, venid. Gracias por toda la alegría que nos diste. Siempre estarás presente en nuestra memoria y en nuestros corazones. Tu luz no se apagará nunca. Descansa en paz. Genio Derbez, el productor de este programa, Vecinos, precisamente, bien comentó, la violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio, desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás, hermanas, les mando un fuerte abrazo. Eduardo España también dejó muy claro, él participaba con él en este programa. Dice, estamos desechos, no puedo dormir, no paro de llorar y de temblar. Que en paz descanse, Octavio. Nuestro queridísimo Benito, en vecinos, mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo, lleno de amor, y gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. Este chico, pues, incluso tenía planes, planes de boda. Ella era su novia. Dice, tenía planes, me dejas muerte en vida. Nerea Godínez, prometida de Octavio. Una noticia bastante, bastante sensible. Realmente se las queremos compartir, pues, hoy sí que como conocimiento, no con ningún, ningún afán o ningún, ninguna intención de hacer esto morbosidad. Simplemente es la memoria de un personaje, un actor mexicano muy joven. Y es evidente que este tipo de situaciones ocurren frecuentemente en México. Sin embargo, él al ser una figura pública se hace, pues, bastante grande, ¿no? Se hace más llamativo y las redes sociales, pues, enseguida generan toda esta polémica. Pues, en paz descanse, Octavio, Pérez, Ocaña, Mito Rivers, y eso es todo por el video de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Dejen sus comentarios, qué opinan al respecto. Y espero que se encuentren perfectamente bien. Nos estamos viendo en una siguiente emisión.